Eva, Celinda, que buenas arepitas Soy tradicional, lo sé, porque conozco a mi pueblo Me gusta el igual que usted cuidarlo, amarlo y quererlo Les confieso que me encanta sentir la brisa del lago Y ver como se agiganta la ciudad de Maracaibo Yo quiero mi cafecito, leer el diario temprano Me gusta de un pescaíto, sabroso allá en el mercado Acompañar a mis viejos por la vereda del lago Y sentir lo navideño, que ya la gaita nos trajo Disfrutar de las corridas, el brillo de nuestra feria El carnaval, mi lex, el samadre santa del zuleano Yo quiero mi cafecito, leer el diario temprano Me gusta de un pescaíto, sabroso allá en el mercado Acompañar a mis viejos por la vereda del lago Y sentir lo navideño, que ya la gaita nos trajo Disfrutar de las corridas, el brillo de nuestra feria El carnaval, mi lex, el samadre santa del zuleano Quiero a mi ciudad natal, pero al pasar por el puente En mi corazón latente vive la costa oriental Me gusta la tradición, lo que siempre se recuerda Como la calle que lleva el nombre de Rafael Rincón Yo quiero mi cafecito, leer el diario temprano Me gusta de un pescaíto, sabroso allá en el mercado Acompañar a mis viejos por la vereda del lago Y sentir lo navideño, que ya la gaita nos trajo Disfrutar de las corridas, el brillo de nuestra feria El carnaval, mi lex, el samadre santa del zuleano Yo quiero mi cafecito, leer el diario temprano Me gusta de un pescaíto, sabroso allá en el mercado Acompañar a mis viejos por la vereda del lago Y sentir lo navideño, que ya la gaita nos trajo Disfrutar de las corridas, el brillo de nuestra feria El carnaval, mi lex, el samadre santa del zuleano El zulea es la bella tierra, que escogiera a Jesucristo Como el santo paraíso, donde la gaita naciera Y nos dio el calor humano, lleno de hospitalidad Donde se quiere en verdad, a todo el venezolano Yo quiero mi cafecito, leer el diario temprano Me gusta de un pescaíto, sabroso allá en el mercado Acompañar a mis viejos por la vereda del lago Y sentir lo navideño, que ya la gaita nos trajo Disfrutar de las corridas, el brillo de nuestra feria El carnaval, mi lex, el samadre santa del zuleano Yo quiero mi cafecito, leer el diario temprano Me gusta de un pescaíto, sabroso allá en el mercado Disfrutar de las corridas, el brillo de nuestra feria El carnaval, mi lex, el samadre santa del zuleano